Detrás del humo no se ve, no, no se ve Arrancamos este segundo bloque de Free Time TV y vamos a disfrutar de la segunda parte de la entrevista a Matías Valdés Te recordamos, 21 de junio en el Antel Arena con invitados especiales y en esta segunda parte de la entrevista nos dimos el placer de escucharlo cantar tan de tiemblan los pies Porque siempre que te veo es como la primera vez Si enamorarme es tu tarea de notarte en eso un 10 Ambos sabemos que pasa el tiempo y que lo nuestro se ha vuelto eterno Vamos a trasnochar con besos frente al mar Así como llenaste en Matel Arena también estuviste en el Gran Rex en Argentina Digo, no es fácil llegar a Argentina y estar en un teatro como eso ¿Qué te generó como uruguayo y cómo fue tu experiencia? Y fue bastante loco, ¿no? Por el hecho de que quizás en un baile es como la novedad de ir, wow, bien aquel que escuché aquel día pero ya ir a hacer un teatro, un show propio a Argentina y justamente al Rex creo que no tiene precio que nos regalen la oportunidad de vivir ese momento, ¿no? En la vida, ¿imaginabas alguna vez si hubiera estado en el Gran Rex cantando ante tantas miles de personas? La verdad que no, o sea, es que uno en realidad quizás se hubiera conformado con mucho menos nosotros con el hecho de haber tocado en algún par de bailes que nos gustaba en algún festival que nos gustaba ya seguramente hubiésemos sido felices gracias a la gente que hizo llegar tan lejos a las canciones hoy en día ha sido bastante diferente la historia y quizás hasta nos animamos a soñar un poco más nos merecemos algo sano porque me haces tan bien cuando bailamos juntos conecta nuestra piel tuvimos que alejarnos pero para entender que para poder ganar primero hay que perder y ahora me siento loco, loco, loco por ti es uno de los últimos lanzamientos, ¿verdad? ¿va a estar el 21 de junio? ¿va a sonar? todas las canciones por eso justamente dos horas y media van a estar todas las canciones sin que falte ninguna y capaz que hacemos alguna más de algunos de los invitados Chile, tú estés con Chile grabando, ¿verdad? exacto, loco por ti con Chile, con Crismi una canción de Crismi justamente así que nada ¿buena onda? ¿buena onda de Chile? vos sabés que no he encontrado a ningún artista con el cual, digo yo, me arrepienta o sea, he pegado muy buena onda con todos y es justamente de las cosas más lindas el hecho de que no haya envidia que sea el hecho de compartir música y compartir el público porque yo creo que va más allá del ¿a cuánto te puedo decir? el tipo de música que uno haga, ¿no? yo creo que los músicos entre sí tienen ese diálogo que se comunican, ¿no? no saben, tienen esa cosa de curioso, ¿no? tu género, ¿no? y deben hablar un mismo idioma es que está bueno porque cada uno tiene su identidad y el hecho de cuando te juntás con alguien y tenés que mezclar esa identidad de cómo escribís, de cómo cantás de cómo es la producción o sea, está de más a cuando se llega a un producto y decís vos está bueno lo que se generó Matías Fernández tu cara bonita me ganó ¿cómo voy a decir que no? si nos volvimos a encontrar si nos volvimos a encontrar fue pa' entender que tú y yo nos merecemos algo sano ¿por qué me haces tan bien? cuando bailamos juntos conecta nuestra piel tuvimos que alejarnos pero para entender que para poder ganar primero hay que perder tú y yo sabemos que tenemos una conexión como para...